oigan corrieron a las pandora de donde pues el periódico heraldo de una de sus columnas dice que las corrieron de la disquera de sony de sony sí que porque ya no venden esa fue la explicación que les dieron los ejecutivos los altos ejecutivos a este grupo pues que ya no venden ahora pues si es un grupo que de alguna manera si ya no está tan vigente con las nuevas canciones que ha sacado estamos de acuerdo ya no es que hay todo el mundo mate por una canción de pandora en este momento pero yo pienso que son personas que dan prestigio no tenerlas en una compañía disquera son lo que se dice de catálogo no exacto como clásicos que siempre van a pues van a tener su público no claro mani aguilera dice al éxito tú también mándame besos claro que sí mani estaba bromeando pero no claro que sí te mandamos besitos oye y entonces pues las corrieron ahora estas semanas recibieron dos noticias brutales una que se quede sin disquera y otra que fernanda tiene coronavirus fernanda es la flaquita fernanda que además fernanda el problema es que fernanda ha tenido problemas de salud muy severos te acuerdas creo que hace como 10 años prácticamente creían que se iba a morir por una cuestión muy delicada entonces que un día me la tope en el teatro con con su familia este un encanto en las pandoras son un encanto las tres sí 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 completamente ubicadas no están de acuerdo ellas ubicadas en que han tenido la fama que han querido han cantado donde han querido que la única rebelde ahí es isabel no que hasta le echó bronca a marta bueno sí 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 pero era como más berrinche como más berrinche hormonal que otra cosa no de alguna manera siento pero pero son un encanto las tres y entonces pues fernanda tiene ese momento coronavirus escribió un tweet diciendo que pues ahí estaba estaba como se llama en aislamiento estaba en aislamiento y que obviamente estaba tomando todas las medidas y que pues obviamente estaba con una buena actitud para recuperarse pero sí pues una noticia que supongo no les gustó pues es que ya no tienen disquera tendrán que buscar o de forma independiente que además con la gira de jury les va muy bien entonces pues igual otra disquera a lo mejor las agarras es que lo que lo que están haciendo últimamente con jaz de bael está muy bien es lo que deben hacerlos los cantantes no buscar sobre todo los cantantes de estas generaciones pues pegársele ahora sí que pegársele a los jóvenes que son los que tienen el mercado en este momento y pues la canción que cantaron con él estaba bien bonita pues mira yo creo que esas voces son voces que no tendrían por qué pasar de de moda igual siento que de uno o sea del disco en carne viva que eran canciones de manuel alejandro del compositor español a la fecha yo sentí que sus tonos de voz las bajaron o sea ya no eran esas canciones de soledad y yo y que cantaban por la potencia cantaban en los ochentas acuérdate de jury todas cantaban a amanda miguel alto si era la moda no y luego después todo fue como algo como equivalente a la quijada caída en el actor o sea más así de más no ejemplo pues las de pandora o sea las de las de en carne viva y todas llegan así más bajitas las rolas más despacio cuando ya era acústico y toda la cosa ya no estas rolas potentes ochenteras no en donde si entre más alto mejor y eran las baladas que le llamaban las baladas con poder no si estas poderosas baladas que por ejemplo una edith márquez la sigue cantando o algunas canta o sea la misma dulce sigue cantando en sus mismos tonos o sea en estos tonos altos y en cambio ellas se volvieron un poquito más tranquilos y por eso creo que el público en ocasiones le puede les pueden parecer aburridas deberían de retomar este estilo ochentero no dice el callón el is elisabeth las curaín siempre ha sido gordita no no entonces era muy delgada muy guapa no quiere decir que ahorita no esté guapa pero esta era muy delgada sí y luego después bajó o sea después subió y luego volvió a bajar pues es que así es el asunto con las cosas hormonales no de repente te acuerdas que ella parte ella se embarazó ya muy grande porque si ahorita isabel tiene 61 años y tiene un hijo de 19 hazle la cuenta o sea ya llevaba tenía más de 40 cuando tuvo su hijo lo cual evidentemente es padrísimo pero también como que según los expertos complica todo lo hormonal creo que por ahí va pero está de una cara hermosa yo un día las vi sabes con quién es uno de los mejores shows de mi vida bueno las he visto con yuri dos veces yo soy fan de pandora y entonces pero las vi un día con emmanuel que joya jesús que joya porque entre las canciones padrísimas de pandora y las canciones de emmanuel pues imagínate yo estaba que no me la creía tú recuerda que yo soy un ochentero de corazón